El día de hoy el gobernador del estado entregó algunas obras públicas, algunas instalaciones deportivas en General Terán y algunos otros municipios de la zona citrícola. Para impulsar la práctica del deporte en la zona citrícola, la mañana de este martes dos albercas fueron estrenadas en la unidad deportiva Plutarco Elías Calles, en el municipio de General Terán. Fue cerca de las ocho de la mañana cuando el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, encabezó la inauguración de una alberca semiolímpica de 25 por 15 metros y una más de 10 por 15 metros, ambos con una inversión de 5 millones de pesos. Las buenas noticias continuaron en la zona citrícola con la entrega de 168 escrituras de propiedades habitantes de las colonias Bicentenario, Brisas del Pedregal y Nueva Esperanza. Como parte de la gira del gobierno estatal se supervisaron los avances en modernización y tecnificación de la unidad de riego El Chapotal, que apoyará de manera importante durante temporada de sequía. El exportar naranja a Valencia a Estados Unidos es una de las ventanas de valor que tenemos y que nos hace subir el valor de la fruta que hay en general. Y para llegar a los meses que son los valiosos, que son los meses de mayo, junio y julio, teniendo fruta de calidad para la exportación, pues una de las cosas más importantes es el agua, ¿verdad? Con una inversión de casi 52 millones de pesos, 250 productores resultarán beneficiados con el riego principalmente de cultivos cítricos. La obra contempla el entubamiento, revestimiento y construcción de bordo para mejorar el canal con el que se riegan 5 mil hectáreas. Con esto se pasó de una eficiencia de conducción de 60% a una de 95%, por lo que se ahorrará un volumen anual de 8.5 millones de metros cúbicos de agua. Y para concluir, el mandatario estatal dio el banderazo de la segunda etapa del parque ecotemático El Pilón. Se trata de la construcción del andador principal, que contará con una distancia de 8 kilómetros y una inversión de 44 millones de pesos. Abigail Arredondo, Noticieros Televisa.